Atiéndeme, quiero decirte algo que quizás no estés doloroso, tal vez, escúchame. Que me duela el alma, chica, yo necesito hablar y así lo haré. Nosotros, que pudimos estar sinceros desde que nos vimos, amándonos estamos. Nosotros, que de amor hicimos un sol maravilloso, tomarse tranquilo, no solo. Que nos queremos tanto, queremos separarnos, no te preguntes a tu espalda. Que te adoro, que te adoro, que no perdes de amor, y por tu bien, te digo adiós. Un aplauso fuerte, gracias. Un aplauso fuerte, gracias. No es falta de cariño, te quiero con mi alma Quiero ser lo que te adoro, con este amor y por tu bien Te digo adiós, adiós